Al vosotros Algunos Fueron con mala información Algunos Fueron con mala información El rebaño Ya se dividió El causante El pastor O las ovejas Unos dicen Que él es el dictador Otros dicen Que es el salvador El guía Del rebaño Describió Unas ovejas Sin cuernos Tener Unas ovejas Caminan sin capellán Y otras ovejas Caminan ciegamente El rebaño El rebaño Ya se dividió Y el apóstol En su silla Sin hacer Nada Las ovejas Las ovejas Están muy tristes Y el guía Y el guía Se hacen inocente Y el guía Algunos fueron con mala información Algunos fueron con mala información El rebaño ya se dividió El causante, el pastor o las ovejas Unos dicen que él es el dictador Y otros dicen que es el salvador El guía del rebaño despidió A unas ovejas sin cuerpos tener Unas ovejas caminan sin capellán Y otras ovejas caminan ciegamente El rebaño ya se dividió Y el apóstol en su silla sin hacer nada Las ovejas están muy tristes Y el guía, y el guía se hace inocente Oh Jesús Ayúdenos a entender La realidad En que vivimos Oh Jesús Oh Jesús Ayúdenos a entender La realidad En que vivimos En que vivimos En que vivimos Gracias por ver el video